de bravo.com Podrás triunfar en la música pero cuando madures así que al cole, mamá moriré como madrube, era de los que tenía gripe solo los lunes, mi despacho la calle, las cabinas mi salto, hago más billetes en after, sé Cristiano Ronaldo, una voz en mí me dijo que nací pa' ser algo así que nunca hacía clase, solo fumaba petardos, trocó los gordos, los ojos chinos como Bruce Lee, mi boca echaba espuma cuando se deshacía el party, el buen camino me aburre, quiero uno malo pa' mí y unos labios que me la chupen como Angelina Jolie, esto es rap hostia, tú solo pon aquí más alcohol, pateamos hígado sábados hasta que sale el sol, el ron mi dios, mi cargador mi puto Repsol, mis hobbies son los dos por uno, no una bici a Dalol, voy a morirme borracho, el psicólogo y yo, aquí sí que hay tomate primo, solo falta un plató, mi ex no me las enseñaba y ahora está de gogó, voy a casarme con el ron porque jamás me mintió, contando con dedos, no me acuerdo quién soy, voy sin reloj, el sol pa' mí es como un viceroy, pero, ¿qué día es hoy? no me acuerdo de nada, voy a entrar en un bar para preguntar dónde estoy y de paso con unas, invito a toda la barra, subo unas putas aquí y empiezo a tocar la guitarra y lo siento si escupo, me he quedado en la parra, me presento el borracho number one en España trae alcohol, estoy borracho, no quiero pensar, dónde está mi voz, que no, no me quiero marchar, qué más da el reloj, si estoy viviendo en el bar, solo quiero ron, solo ron, trae alcohol, ayer no dormí ni un carajo, la privas la pila, todos los días cumple alguien, celebremos vida, matan en público pero follamos a escondidas, hoy voy a brindar por esa botella que me cuida desde que me levanté solo he tenido fallos, hoy voy a beber de una en una hasta que cante el gallo, mi gasolina al ron si no tengo quien tire el carro, el ron mata pero también matan los años vamos a celebrar la vida con dos buenos tragos, compartiendo botellas he hecho más de mil hermanos, tengo buenos problemas chicas y que mal vamos, bebiéndome las horas y no sé a qué día estamos tres euros por cabeza, botellas de 50-50, dejándonos a estrellas de Galí en el bar del Insti, para sanar la crisis, desayuno ron con crispies, el agua sobrevalorada, ponle un puto whisky trae alcohol, estoy borracho, no quiero pensar, donde está mi voz, que no, no me quiero marchar, que más da el reloj, si estoy viviendo en el bar, solo quiero ron, solo ron trae alcohol, trae alcohol, estoy borracho, no quiero pensar, donde está mi voz, que no, no me quiero marchar, que más da el reloj, si estoy viviendo en el bar, solo quiero ron hey yo, solo ron yo, solo ron